Mientras la selección mexicana se sigue preparando para su semifinal frente a Canadá en la Copa Oro, siguen rondando los rumores de ciertos futbolistas emigrando al viejo continente, tal es el caso de Orbelín Pineda. Y para platicar de esa probabilidad, ya que su contrato vence el 31 de diciembre, vamos a platicar con John Sutcliffe, que está en el lugar de los hechos, Mauricio Pedrosa y Héctor Huerta. John, arranco contigo porque el Celta parece estarle dando celeridad a que lleguen sus nuevos refuerzos y uno de esos podría ser Orbelín. Sí, Pilar, ¿cómo estás Héctor? A ver, ahí les va la información que sé. Llegando aquí a Houston para el partido de semifinales empieza a surgir esta información de Orbelín Pineda, que he podido confirmar que es cierto, el Celta de Vigo sí le interesa a Orbelín Pineda. La cosa es si se va a dar y cómo se podría dar. Punto número uno, Orbelín, como dices tú, Pili, vence contrato con Cruz Azul hasta fin de año. Es decir, si firma ahorita, se tiene que ir en seis meses. ¿Qué pasaría en Cruz Azul? Si Cruz Azul dice, espérame tantito, te me vas a ir libre, pues te mandamos al rincón de los regañados en la Sub-20, el Tata no lo llama y se queda sin ir al Mundial. La opción que me dicen a mí que están viendo es, Orbelín, firma con Cruz Azul, renueva por tres años, con cláusulas donde te garantizan un buen sueldo, pero que seas prestado al Celta, te puedas ir y de alguna manera todo el mundo salga adelante. El Celta de Vigo, hay que recordar que el dueño es el señor Muriño, el papá del político mexicano que falleció en un accidente, y por lo menos sé que van por ella. Y aquí la gran pregunta es las formas. Orbelín trabaja con un abogado, hay un intermediario que tiene el contacto con el Celta de Vigo. ¿Es real que el Celta de Vigo quiere a Orbelín Pineda? ¿Qué tiene que hacer Orbelín? Esa es la gran pregunta. ¿Salir por la puerta grande? ¿Salir por la puerta de atrás y jugarse un pacto de caballeros que en algunas cosas se sigue ejerciendo en el fútbol mexicano? Esa es la pregunta, compañeros. De acuerdo. Previo a esta Copa Oro, Héctor, se pretendía que Orbelín renovara. De hecho, le hicieron varias propuestas a las cuales no tuvieron respuesta. Y pasa de nuevo el poder ver a un mexicano en el viejo continente por el tema económico que le beneficionó al equipo, porque esto que presenta John es muy real. Lo podrían bajar a las inferiores y lo podrían quitar minutos que evidentemente le afectaría. Bueno, es que también hay que reconocer, Pili, compañero, los saludo con mucho gusto, que Orbelín es un activo del Cruz Azul. Orbelín lo vendió, José Luis Higuera, en tiempos del Guadalajara, lo vendió en 12 millones de dólares con un paquete en el que había incluido Alexis Gutiérrez por otros 2 millones. Es decir, Cruz Azul pagó 14 millones de dólares por Orbelín 12 y 2 por Alexis Gutiérrez. Entonces, obviamente Cruz Azul, que vivamente le están sugiriendo Orbelín que no firme desde hace mucho tiempo, lógicamente dicen ellos, ya en junio, julio, tú terminas contrato porque prácticamente lo de diciembre es los seis meses que te restarían para que tú puedas transferirte. Sí, pero no es así la cosa tan fácil, porque Cruz Azul no va a perder un activo de 12 millones de dólares, así nada más porque sí, nada más porque se le ocurre al promotor de Orbelín, decir, vamos a hacer esta estrategia para salirnos libres del Cruz Azul y tú ganas todo el dinero de la transferencia en el Celta o en cualquier otro equipo. Digo, eso es de muy vivos y además de muy tontos en el Cruz Azul si lo dejan. Y además está Álvaro Dávila, que no es ningún niño en esto, que no es ningún nuevo, que tiene ya mucha experiencia y que ya podrán ser nuevos los de la cooperativa en el caso del fútbol, pero Álvaro Dávila, que es el encargado ahorita de los activos de Cruz Azul, no puede ser tan tonto de permitir que el promotor lleve a cabo su jugada y entonces la hagan así libremente. Lo que dice John es cierto, si él firma contrato ahorita, sigue perteneciendo a Cruz Azul, va prestado a Europa, cumple sus sueños de Europa y luego que pague el equipo español luego de un periodo que establezcan de la cláusula para que paguen el dinero, el tiempo que definan, ahí entonces tendría que pagar, pero gratis no se lo van a soltar, pero ni por ningún motivo. Ahora Mau, según como lo pone Héctor, suena como que el jugador y su agente pues quieren hacerle una maldad a Cruz Azul queriéndose ver muy vivos, pero así funciona el fútbol, cuando va a vencer tu contrato, mira el tema de Messi, mira el tema de tantos otros futbolistas, bueno, tú tienes la opción de ver qué es lo que más te parece. Pero México es diferente, Pili. Yo lo sé, pero a los 25 años, Orbelín Pineda, si tiene una oferta al Celta de Vigo, es ahora o nunca. Excelente programa de televisión, por cierto, Pili, ahora que le dices saludos a todos. A ver, yo lo veo, lo voy a ver desde dos ángulos, porque los dos tienen argumentos muy sólidos. El primero es el ángulo de Orbelín. Yo entiendo todo lo que acaban de exponer John, Héctor tienen razón y además estoy de acuerdo con ellos. Pero si yo me pongo del lado de Orbelín, yo no le debo absolutamente nada a Cruz Azul. FIFA, o sea, no nos olvidemos que aquí hay algo muy extraño, un contrato que vence a finales de diciembre, no un contrato que vence a finales de junio, como la mayoría de los contratos de los futbolistas en el mundo están diseñados, lo cual ya representa una complicación per se. Ahora, tomando eso en cuenta, Orbelín Pineda, si quiere jugar en Europa, primero tiene que resolver el Celta de Vigo, el tema de la plaza de extracomunitario, porque Orbelín no tiene pasaporte europeo, y el Celta tiene los cupos ocupados en este momento. Entonces, hasta que no liberen uno de sus cupos de futbolistas extracomunitarios, Orbelín puede pensar en que tiene la posibilidad de jugar en España. Punto número uno. Punto número dos. Si te da tu contrato, tu relación contractual con el Cruz Azul, la posibilidad de en este momento firmar con el Celta de Vigo, y unirte de manera libre al club a partir del primero de enero del 2022, pues que lo haga. Que rete a las estructuras del fútbol mexicano, que rete al pacto de caballeros, que se le ponga de frente y confíe en sus capacidades, y diga, me largo, señores, y no regreso más, porque confío en el tipo de jugador que puedo ser, y no me importa lo que el fútbol mexicano pueda pensar o no pensar de mí. Yo sí soy Orbelín, yo sí soy su representante, tiro los dados, me la juego, y me voy a Europa. Ahora, si vamos a querer que el futbolista siga siendo maniatado, siga subyugado por esos poderes oscuros del fútbol mexicano, adelante, que se linda, que firme el contrato nuevo con Cruz Azul, y a ver si el Celta, a ver si el Celta dice, no, ¿sabes qué? Orbelín, es mucha lana, ya no quiero pagar por ti. Es muy fácil pensar que esas cosas se van a dar y no. El ejemplo más claro, que cómo continúa este pacto, fue lo de jurado, el portero de Cruz Azul. ¿Cómo acaba jurado en Cruz Azul? Le quitan la permanencia a Veracruz, y Curi le habían adelantado los derechos de televisión, y debió un billete, y en una junta de dueños, alzaron la mano y dijeron, oye, jurado no me lo toquen, porque yo tengo que recuperar el dinero, Morelia tiene los derechos para quedárselo, y ver dónde lo acomoda. Entonces jurado acabó yéndose al Cruz Azul. ¿Pero qué nos estás diciendo, John? ¿Que el futbolista tiene que seguir arrastrado a estos poderes legales del pacto de caballeros? Yo creo. Está bien que el fútbol mexicano no funcione igual que el resto, pero eso no quiere decir que sea lo correcto, John. Yo creo que lo que le conviene a Orbelín, como ha pasado en otros casos, es renovar con Cruz Azul, poner una cláusula que diga que se va prestado. ¿Para qué? ¿Pero cómo le conviene eso? Porque si no va a salir la pregunta, ¿cómo le conviene eso? Es que hoy el futbolista tiene más que perder. Te voy a decir por qué le conviene, porque le das un contrato de tres años muy bien pagado que le garantiza a Orbelín, pase lo que pase. Si fracasa ya... Pero espérame, John, la aventura europea, hay que arriesgar también, el que no arriesga no gana. Por eso, Orbelín, o somos o no somos, o somos... No, 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 o somos o no somos. Y la posibilidad... Que se vaya gratis, hombre. Sí, suena muy padre. Y mañana el Tata puede salir y decir, bueno, para mí no está Orbelín, porque en estos momentos prefiero a... Pues qué pena el Tata. Pues qué pena por el Tata Martino. Bueno, pero así es... Qué pena. A final de cuentas, esa es una realidad, ¿no? Héctor, estás de acuerdo conmigo cómo se maneja el fútbol mexicano, ¿no? Pero no quiere decir que tengamos que rendirnos a que así sea siempre. Claro, claro, no quiere decir que esté bien. Lo que sí creo que John conoce bien el caso, pero también J.J. Macías estaba en una situación similar a Orbelín. Estaba a punto de terminar su contrato también. Llegó un arreglo con Amaury. Firmaron un contrato de extensión. ¿Y dónde está ahorita? Renovaron por tres años y está en Europa ya. El caso de Orbelín es lo mismo. Le faltaban seis meses también a J.J. Macías. También a la Marón. Ya lo quería llevar a Europa. Ya quería... El muchacho ya estaba desesperado por ir a Europa. Simplemente se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer esto. Ni tú pierdes, ni yo pierdo. También porque tiene... El club tiene que cuidar su activo. Es muy importante que el jugador sepa también que tiene un respaldo de un club en México. Que si llegado el caso, no te va bien en Europa. No hace efectiva la opción de compra del equipo. Entonces tú te regresas y no tienes ningún problema. Porque tienes un contrato firmado, como dice John, con un buen aumento. Y esta situación te garantiza que aunque regreses a México, no pasa nada. Sigues ganando muy bien. En el caso de Orbelín, yo creo que sí. Se están queriendo pasar de listos. A veces no siempre hay que darle la razón al directivo. Que generalmente no se la damos. Pero tampoco hay que darle siempre la razón al jugador. Ahora Mau decía algo muy importante. Porque Mau resaltaba que Orbelín podía confiar en sus habilidades para ponerse en contra del fútbol mexicano. Decir, yo soy un gran futbolista. Yo sé lo que puedo hacer en Europa en el Celta de Vigo. Pero ¿hasta dónde, Mau? Eso puede ser real para Orbelín. Porque hemos visto al mismo Araujo en ese equipo sufrir muchísimo. Y no es que hoy estemos viendo la mejor versión de Orbelín. Araujo sufrió cuando se lesionó. Pero en la temporada Araujo fue fantástico. O sea, Araujo fue el futbolista que más minutos acumuló en todo el Celta de Vigo. Fue el jugador más regular en las 38 jornadas. Y semana a semana era siempre considerado por la prensa especializada como de los jugadores de mejor rendimiento en el Celta. A Araujo le fue muy bien esta temporada. Orbelín ha tenido altibajos. No lo vamos a esconder. Eso es natural. Pero yo lo que creo es que yo no puedo compartir el que el futbolista se esté aprovechando o pasándose con Curso Azul. Para eso son los contratos. Y si tu contrato se vence dentro de seis meses y la oferta que te hace el equipo no satisface tus intereses, estás en todo tu derecho de irte gratis. Así funciona este negocio. Que hay un riesgo porque el fútbol mexicano castiga a los jugadores que se van así. Es verdad. Es cierto. Que la posición más cómoda es la de renovar por si no te va bien en Europa regresar a un equipo como Curso Azul. También es cierto. Pero creo que muchas veces el pensar en el si no me va bien es dejarle abierta la puerta al que no te vaya bien. Al que no te va bien por cerrársela desde un inicio y pensar que vas a triunfar. Así me gustaría que pensaran los jugadores mexicanos. Si eso no funciona, ni hablar. Pero entonces cuando queremos hablar de progreso, de que el futbolista mexicano triunfe y le vaya mejor, aquí se empieza. John, ya para cerrar, rápidamente, ¿qué tanto le puede afectar este ir y venir ahora en la concentración de cara a lo que se viene contra Canadá? Yo lo veo muy motivado. Yo creo que Orbelín, desde que entró al quite de titular con el Tata, andado muy bien. Yo creo que Orbelín está muy motivado. Yo creo que al revés. Creo que se le ve que está muy contento, muy a gusto con el Tata. Yo creo que está viviendo un gran momento. Y bueno, ya veremos en qué termina, ¿no? Lo que sí sé es que el Celta va por él. Las formas a veces no son las que gustan. Veremos en qué termina. Pero difícilmente Orbelín va a decirle a Cruz Azul, bye, bye. En el fútbol mexicano esas cosas no pasan. No estoy diciendo que esté de acuerdo. Simplemente estoy diciendo la realidad. Bueno, pues todavía hay mucha tela dentro de esta noticia. Y seguramente estaremos platicando de ella más adelante. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina